Con el fin de dar una mejor imagen a la población y a los visitantes, además de mejorar los techos y que se aplique el reglamento municipal aquí en el mercado del centro de Sinapecuaro, se pretende modificarlo y realizar una nueva imagen y construcción a este espacio en 2014, esto en coordinación con los locatarios y el ayuntamiento local. Lo que queremos es abrir los espacios dentro del mercado y hacer como un tipo stand para arriba, que todas las mercancías vayan a la parte de arriba y abrir todos los pasillos y cambiar ese techo que ya tiene más o menos como unos 43 años. Lo que queremos es que ya están en malas condiciones las bajadas de agua, tiene mucha corrosión los fierros, los canales, se nos va a caer un día. Entonces hicimos la propuesta del ayuntamiento de que nos ayudaran a remodelar todo el techo y de parte del presidente nos dijo que sí. Hasta ahora creo que se va a cristalizar este año, me imagino yo, el cambio del techo. Abrir los pasillos y aplicar el reglamento, también nos prometieron que todo este piso se va a cambiar nuevo en una sola plancha. ¿Los locatarios sí estarían dispuestos también a aportar una parte para la remodelación? Algunos sí, no todos. Y otra parte lo ponemos por recursos que tiene la Unión, poco, los solventamos nosotros. Todo esto que se ha hecho aquí es ayuda de los locatarios y de nosotros. ¿Cuántos comerciantes hay? Ahorita los que yo tengo en cambios de licencia son 247 registrados bien. O sea, son como unos 300, pero ya muchos ya no existen. Pero sí, legalmente, de licencia estamos revalidando, son como 248, 247 licencias. ¿Considera entonces que sí es urgente una remodelación para el mejoramiento de la imagen y la salubridad del mercado? Claro que sí, más que nada la aplicación de los reglamentos que no se aplican como debe de ser. Y esto es en cuestión de, yo le decía al presidente, la política es aparte. Comercio está muy independiente de la política. No porque yo voy a perjudicar o voy a meter en orden a los locatarios, ya no lo hago porque dicen ya no voy a votar por mí o por el partido. Nosotros somos, nosotros somos priistas, aquí hay perreístas, hay panistas. Y por igual, los beneficios son para todos. Y yo creo que la aplicación del reglamento es lo que necesitamos en el mercado. Nosotros como mesa directiva no estamos en contra que, a defender a alguien que esté haciendo mal uso del reglamento. Al respecto, el presidente municipal Dagoberto Mejía explicó que el proyecto es casi un hecho y se buscará que la SEDECO aporte la mitad del costo de la obra, mientras que el resto lo aportarían los locatarios y el ayuntamiento. Los locatarios están dispuestos a participar y con recursos del ayuntamiento, porque lo que es importantísimo ahorita es cambiar la techumbre, por una techumbre más adecuada, porque ahorita nos genera calor adentro y nos genera menor vida útil de los alimentos perecederos. Y poner lámina aislada, aparte nos da mejor imagen. En el transcurso de este mes debemos hacer el proyecto de eso, porque tenemos el ofrecimiento de la Secretaría de Economía, aquí del Estado, de participar en el proyecto. Pero necesitamos el proyecto ejecutivo para que ellos nos lo puedan validar y en un momento dado decir con qué participación concurre. Para la construcción de este nuevo espacio habría recursos del Estado, el municipio y sobre todo de los locatarios. Humberto Castillo, Encina Pécuaro, Noticieros, Nuestra Visión.